Sí, verdaderamente estamos viviendo una situación demasiado complicada. La reunión de anoche fue muy linda, muy amena. El presidente nuevo que tenemos en la sociedad rural, Sergio Barbieri, estaba muy contento porque fue una de las primeras reuniones que se hacen y tuvo una muy, muy, muy linda convocatoria. Vino gente de Moldes, de San Basilio, de Río Cuarto, algunas autoridades. Bueno, hasta se hizo, tuvo interés municipal. Estaba el señor Roberto Casari de la Municipalidad de Acá de Vicuña Maquena. Fue muy bueno. Presidente de Cartés, de la Sociedad Rural de Río Cuarto, de Adelie María. Y se trató el tema, en definitiva, la lechería en crisis, donde se hizo un petitorio que se va a elevar a las autoridades y en el momento oportuno. El petitorio surgió de un comentario que fuimos haciendo entre todos. La idea es fijar un precio, que tengamos una participación dentro de un marco transparente de legalidad, una participación de un 30% en la cadena láctea. Vale decir que si un producto vale 30 pesos, nosotros tengamos una participación de un 30%, que estaríamos hablando de 8 o 9 pesos. Después, ya teníamos hecha una iniciativa. El señor Edilberto Bolatti llevó una nota que él había presentado en Villa María en su momento, que también está muy buena, donde pedimos este tipo de participación, haciendo hincapié de que pueda haber una leche subsidiaria, donde si hubiera en algún momento un excedente de leche, podría ser una leche social, donde se podría dar. Bueno, pero eso tiene que intervenir el gobierno. Nosotros, en definitiva, lo que pedimos es tener participación, una cadena láctea transparente, que nos participe. O sea, en todo esto tiene que intervenir el sector de gobierno. El señor presidente de Cartes estaba muy dispuesto a darnos una mano, a elevar nuestro petitorio a la mesa de ellos, que tiene fuerza, donde ellos le llaman la mesa de enlace con el gobierno. Él nos propuso, nos dio alguna orientación de lo que podríamos hacer y de cómo deberíamos trabajar, dada a lo mejor la inexperiencia de nosotros, a pesar de que ya venimos de hace tiempo con todo esto, ¿no? Pero un poco así fue elevar un petitorio, donde se pusieron 4 o 5 puntos, se va a redactar una nota a través de la sociedad rural, seguramente la parte secretaria lo va a hacer, donde nosotros lo vamos a consensuar y lo vamos a elevar a quien corresponda. Un poco así, Mario, lo que fue anoche. Fue muy linda, muy buena la reunión, muy participativa, y yo creo que, bueno, había mucha gente precisamente dada lo lamentable, ¿no es cierto?, de la situación que estamos pasando, ¿cierto?, en la necesidad, la ineficiencia que estamos teniendo para producir leche. Doctor, sí, sí, es lo que decía un ingeniero, nuestra vaca come en dólares y producen pesos, y ahí está el desfasaje. Ahí está el desfasaje. Doctor, ¿estos reclamos son a nivel provincial y también a nivel nacional, o pur y exclusivamente a nivel nacional? Mira, muy buena pregunta, porque precisamente se habló de eso. El presidente Cartes nos dijo, esto es un reclamo a nivel nacional, pero el presidente nos dijo, ¿ustedes creen que sería factible elevar algo a nivel provincial? Por la buena relación que nosotros tenemos, tanto con el ministro Buso, con la secretaria de Lechería que ha venido aquí a Maquena. Bueno, nosotros ahí, Ricardo Osela propuso el tema de la energía. La energía es como que tremendo costo, porque está todo caro, está todo elevado. La parte energética, donde nosotros necesitamos enfriar la leche y necesitamos usar bastante energía, tener un costo de la energía un poquito más económico, y sí, sería también un reclamo a nivel provincial. Bien. Doctor, ¿quedaron de encontrarse próximamente, después de presentar el petitorio, para ir analizando cómo va este reclamo? Obviamente un reclamo valedero por parte de ustedes, teniendo en cuenta de que es cierto lo que usted acaba de manifestar. Cuando uno va a las góndolas a comprar un litro de leche, son precios exorbitantes, y cuando uno se entera de lo que le pagan a ustedes, ¿quién se queda con todo esto? Sí, 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 precisamente ahí está el problema. Entonces la pregunta, la gran pregunta que nos hacemos es quién se queda con la taja de grandes. Si es la industria, la industria dice que no. Si es el comercio, el comercio se ataja. Entonces la idea, una de las propuestas era de poder participar en una mesa de encuentro los tres sectores de la cadena láctea, que somos nosotros los productores, que en realidad somos los más importantes, porque tenemos todo, porque tenemos que producir la leche. Es lo que da la materia prima. Claro, la industria y el comercio, pero no quieren. Es como que hay cierto sector que no quiere tener la reunión con nosotros. Pero bueno, le buscaremos la vuelta, para que así sea. Y sí, obviamente, nosotros tenemos que seguir juntándonos, proponiendo, y si logramos conseguir algo, que me parece que los petitorios son a corto plazo, porque esto ya es muy tremendo, se están cerrando tambos, hay malestar entre la gente, y nosotros somos un sector que participamos muchísimo en las economías regionales. La economía regional, por ejemplo, de nuestro pueblo, Mario, depende mucho de nosotros. Nosotros movemos desde la fábrica de alimentos balanceados, los camiones, el combustible, la gente que trabaja en distintas partes, directamente o indirectamente con nosotros. Para la economía regional, la lechería, me parece que es muy importante. Y es importante que la gente conozca esta situación, porque a veces se producen situaciones donde dicen, hey, pero fíjate vos que ustedes deben estar cobrando mucho la leche, y por eso la leche vale el machiao en góndola, y realmente no es así.